a su lado, está unido a usted por el Espíritu de Dios. Somos uno, somos uno. Y usted y yo tenemos que ser guardianes de la unidad. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3 nos marca, lo tenemos por allá, si usted lo quiere mirar, después lo podrá ver. Hasta hace poco lo teníamos allí, acá atrás. Pero ahora tenemos allá, para que nos recuerde, ese texto tan importante, sagrado entre nosotros, la unidad. Y cuando oramos en unidad, cae fuego del cielo y el diablo es vencido. Por eso valore al que está a su lado. Dígate de gracias, Señor, porque el que me acompaña, diga conmigo todo, gracias, Señor, por el que me acompaña. Tengo a mi derecha y a mi izquierda. Gracias, Señor. Los bendigo. Intercedo y ruego por ellos en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. Provea al necesitado. Salva al perdido. Rompe cadenas, maldiciones, hechizos y trabajos. Sean libres. Salgan los demonios. Ahora. Y seamos llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Salude a una media docena que tenga alrededor, con todo respeto, siempre y mucho cariño. Te bendigo. Eso, eso, eso. Muy lindo, muy lindo. Bien, Ofelia, bien, Ofelia, bien, bien. Qué lindo eso, ¿viste qué lindo que es? Te sana, ¿eh? ¿Cierto? Claro. Bueno, si les parece bien, tomen sus asientos, por favor, les ruego. Pero, permítame, muchas gracias, permítame, eso, permítame decirle alguna cosita en el nombre de Jesús. Primero que mañana, el Día del Señor, domingo, ¿qué número es mañana? ¿Siete? Siete, ¿verdad? Estaremos aquí, Dios mediante, a la mañana, 10 horas, con el nuevo horario ya, de las mañanas. Que quiera venir temprano, venga, porque acá habrá gente temprano. La zona sur, nueve menos cuartos, citados acá, convocados acá. Citados, no, porque citados parece de la policía, eso, ¿viste? Convocados, más temprano para venir y tomar unos mates. Mates, qué lindo. Venga, temprano que hay mates con el pastor Germán Barrio, el hombre de la mañana de Canal Luz. Buenísimo. Pero tengo algo que decirle muy importante. Ya tenemos a disposición folletos para invitar para las reuniones especiales de Semana Santa. Con el lema, volver a vivir. A ver si lo podemos poner, papito, no sé si lo tendrá el señor director, esto. Pero mira qué bonito que está. Ahí está, Semana Santa, volver a vivir. Día jueves, viernes, sábado y domingo, aquí a las 19 horas. Ahí está, vamos. ¿Me dejaste a mí colgado acá? No, no soy yo el que tenía que... Ah, eso era. Muy bien. Déjelo ahí un minuto, señor director. Muchas gracias. Semana Santa, volver a vivir. Que no será la semana que viene, sino la otra, ¿verdad? ¿Estamos ahí? No esta, sino la otra. ¿Está bien? No me equivoqué, ¿no? 17, 18, por ahí, ¿no? ¿Eh? 18, 19, 20, 21. Claro. ¿Está bien? Semana Santa, tiempo importante. Mire, hay folletos que usted puede llevar esta noche ya. Y poner en oración para algún amigo, familiar, algún necesitado. Y usted puede decir, mira, vamos a marcar alguno de estos días o todos los días. Mira, qué desafío venir todas las noches de la Semana Santa a buscar la bendición de Dios. Que además tendrá el día sábado un acontecimiento muy especial aquí. Se va a presentar una obra teatral llamada Los Clavos. Acá tengo algunos, iba a decir, pero... Este, no queda bien, no, 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 quiero decir respetuoso. Es muy importante la obra llamada Los Clavos, que vamos a presentar aquí el sábado de gloria. ¿Está bien? Así que yo le sugiero, siempre la entrada aquí es libre y gratuita, pero que podamos, usted pueda tomarse el desafío de traer algunos que por allí en otras ocasiones no le resulta. Hay gente que va en Navidad y en Semana Santa van a la iglesia. Aprovechenlos. Esta es la oportunidad. Ya estamos en Semana Santa. ¿Está bien? Así que deben estar disponibles al terminal de reunión el que quiera llevarse algunos folletos para ya invitar. Tendremos más el fin de semana que viene, por supuesto. ¿Está bien? Quiero decir que la lección de esta semana, vamos a tomarla esta semana y la próxima semana. Esta lección que tienen los maestros ya en su poder y que van a compartir en los grupos de crecimiento, es una lección muy densa, muy fuerte, muy importante, como todas. Y quisiera que, queridos maestros, en los grupos de crecimiento puedan darla esta semana y también la otra semana. ¿Está bien? La otra semana salpicada un poquitito con los temas de la Semana Santa. ¿Sí? Son instrucciones que espero que usted tome nota y lo pueda implementar. Pero vamos a ver la lección de esta semana. Estoy feliz de ver gente aquí, la gente de carreras. ¡Qué maravilla! Estuvieron reunidos en carreras, me dijeron. ¿Sí o no? Gracias a Dios. Vi gente por acá de Ciudad de Galvez, de Coronda, de Puerto Gaboto, Alcorta por acá, Vigán por allá, Acebal por allá, La Carolina por acá. Salto Grande, Casilda, Pérez Millán, bueno, Carcarañá. Y me dijeron que había gente de Rosario también. Menos mal, yo pensé que... Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno estar juntos en la casa de Dios. Pero vamos a desafiarnos. Tal vez usted tendrá que proponerse a su grupo de crecimiento, su gente. Mira, vamos todos, esta Semana Santa, vamos a buscar, es tan importante, el domingo de Semana Santa, domingo de Resurrección Chiquita Romano, vamos a tomar la Santa Cena. Y el viernes a la mañana, 10 de la mañana, aquí nos encontramos con los coordinadores de maestros. Así que, no me cuente que usted ya había sacado pasajes para ir a las Termas de Río Profundo. Porque dice que los pasajes se agotaron. Bueno, está bien, el que pueda viajar, aprovecha, por supuesto. Pero qué bueno es poder también disponer el tiempo y los desafíos para nutrirnos de Dios. Es bueno nutrirse de la distracción, de las vacaciones, lo que cada uno. Está bien, pero qué bueno es poner a Dios en nuestra agenda. Y especialmente estos tiempos que son tan desafiantes. Gente sin Dios, sin fe y sin esperanza, deambulan por allí. Gente confundida, gente angustiada. Y usted y yo en Cristo tenemos la respuesta para su necesidad. Por eso, hermano, la iglesia del Señor no puede adormecerse. La iglesia del Señor no puede distraerse. Los creyentes benditos, fieles y santos en Cristo Jesús tenemos que estar activos. Y con la palabra, el pregón. Ayer, aquí en la reunión del mediodía, charlaba con los hermanos y recordaba al amigo Jonás. Que Dios le envió a pregonar, a predicar que la gente que estaba confundida y que estaba entregada al pecado se arrepintiera. Qué bueno. Esa misma carga el Señor nos sigue dando hoy. Y Jesús lo dijo en estos términos. Ir por todo el mundo y practicar el evangelio a toda criatura. Qué bueno. Eso es lo que hace la iglesia del Señor. Y en esto no desmaya, no descansa, sino con todo el tiempo activos en la búsqueda de los que están necesitados de la palabra de fe y de esperanza. Feliz de ver a Mari que estaba por ahí, mi querida Mari. La Mari está por allí, querida. Dios te bendiga, Mari. Te amamos tanto a vos y a tus hijos, querido, a tus nietos. Sabemos, Mari, ha pasado una cuestión difícil de atravesar. Su querido esposo Marcelo pasó a estar con Cristo. Pero te amamos mucho, Mari. Te bendecimos y te saludamos todos aquí. Dios te bendiga. Fortalecida en el Señor. Te bendecimos, querida. Bueno. Gracias. Hay gente que se nos adelanta y se va a estar con Cristo. Como decía Pablo, yo quiero ir y partir con él porque es mucho mejor que quedarse aquí. Ay, mira, yo pensé que era mejor quedarse aquí. No, dice San Pablo. Mejor estar allá. Y alguno dirá, sí, pastor, pero yo tengo mucho que hacer todavía. Hágalo, no hay problema. Pero cuando le golpeen la puerta, mejor que estés preparado. ¿Cuántos están preparados? Diga, estoy preparado. Mejor, 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 mejor. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. Gloriosa la iglesia que él compró. A precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán. Allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, ven, buen siervo. Levante su mano sentado como les diga. Te espero. Te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo más lindo que yo tengo. Te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo más lindo que yo tengo. Cantando, cantando, te alabaré. Orando, te esperaré. Porque tú eres lo mejor que tengo. Estamos mirando y leyendo juntos y estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Precioso libro que nos entusiasma para revisar cada detalle. Hemos visto capítulo 1, versos 12 al 14. Mirámoslo por un instante. Cristo le dejó aquella palabra del versículo número 8 que está registrado allí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la clave de todo el libro de los Hechos. Versículo 8 del capítulo 1. El poder, la autoridad, la unción que Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes, a nosotros, diga usted, a nosotros. Dígalo, a nosotros. Para ser proclamadores, mensajeros, predicadores del poder de Dios que salva, que libera, que sana, que restaura. Y esto lo tenemos que hacer, dice, hasta lo último de la tierra, empezando allí en el lugar donde están habitando. Eso le dijo Jesús. Desde aquí, y así es para usted, desde aquí, sigue, 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 sigue. Y vamos hasta lo último de la tierra. Ahora, versículos 12, de este capítulo 1 de Hechos, dice así, entonces, después de esta palabra, y que Cristo ascendió, entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Hasta allí, por el momento, recuerde, esto lo hemos estudiado, es bueno repasarlo, son los primeros pasos, las primeras escaramuzas espirituales de aquella iglesia que estaba naciendo. Es como el bebé que nació y ahí nació la iglesia. Nació la iglesia. Qué maravilla, qué lindo, ¿no? Un bebé que es la iglesia, la iglesia que ha nacido. Ahora, una de las cosas que la iglesia que ha nacido supo de arranque, como el bebé cuando nace, sabe que tiene que respirar. ¿Y qué hace? Respira. ¿Eh? Y por eso que el llanto en el bebé cuando nace es la expresión de su deseo de respirar con todo y llora para blanquear las vías respiratorias y comenzar a recibir el aire. Sabe que la oración para los cristianos hemos enseñado es como respirar. El cristiano que no ora no recibe el oxígeno que necesita o el que ora poco es como el que respira poco. Creo que fue ayer a la mañana o antes de ayer pero me sonó el teléfono muy temprano y una voz desesperada me pedía oración porque estaban llevando una criaturita chiquita a ser atendida que no podía respirar un bebito muy pequeño. Iban con el auto yo sentía los bocinazos para que le abran paso y estuvimos orando un rato para que Dios le abra esos pulmones. Y la angustia de los que viajaban en ese auto y de aquel que me estaba llamando desde ese auto yo la entendía y me uní en la misma angustia y el clamor. Bendito sea el Señor porque llegaron rápidamente al sanatorio y allí atendieron a la criatura y se repuso rápidamente gracias a Dios gracias a Dios. Pero usted se da cuenta que hay algo que usted no como el aire es gratis no lo miramos no lo valoramos y entonces pero usted a ver a ver a ver algunos que tienen nariz grande respiren menos porque si no los otros se quedan ahogados se absorben todos los tipos que naricita papá bueno escuchá escuchá pero vio que importante que es respirar apenas nacen las criaturas respiran y tienen que respirar porque los los médicos si el chiquito no llora quieren que llore porque hay algún médico aquí doctora yo me crucé con una médica por aquí es verdad que los médicos quieren que los chiquitos lloren verdad no es que cruelmente le dan una palmadita sino que ellos quieren que llore para que haya eso que el proceso de respiración se produzca y normalmente suceda lo dije bien doctora póngame una buena puntuación gracias querida y mi amiga viste te ponen un 10 gracias mi querida pero ahora escuche la iglesia ha nacido y dice la escritura verso 14 y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego porque es la respiración la oración es la respiración del creyente y el creyente que no practica o no tiene una vida de oración frecuente le está faltando una calidad de vida porque el oxígeno que te falta precisamente permite que se intoxique tu sangre y el oxígeno es lo que purifica como se doctora y eso que no fui a la escuela lo estoy diciendo más o menos bien verdad el oxígeno trabaja muchísimo por eso es que la oración desde el momento que usted se convierte hasta que usted se vaya de esta tierra tendrá que ser algo constante en su vida porque para usted es como respirar la vida espiritual es la oración anótatelo eso que no lo dije para que lo dije para vos para que lo anote tengo allá el que lo está grabando me dice gracias a Dios por eso es que cuando hablamos de la oración parece que hablamos algo viste si nos reunimos para orar no hermano está bien nos reunimos para orar y gracias a Dios porque aquí por las mañanas hay encuentros preciosos de oración de lunes a viernes palabras de bendición y oración es fantástico tempranito desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media 9 de la mañana hermoso pero quiero decirle es bueno encontrarnos para orar porque ellos estaban juntos orando y no se fueron se quedaron ahí estos muchachos que se nombran más las mujeres más estaba María y los hermanos de Jesús un buen número un grupo de ellos y perseveraban unánimes unidos en la oración y en el ruego tal vez mire si usted como hijo de Dios no hace nada porque tal vez no tiene posibilidades capacidades ni se presentan otras ocasiones o puertas o lo que sea pero si usted es un intercesor si usted es alguien que ruega y ora usted ya hace muchísimo en el ministerio del reino de Dios por allí me encontré con una mana chaqueña está la chaqueña todavía formoseña formoseña chaqueña no sé por dónde era de clorinda ¿verdad? formoseña de formosa si de formosa pero formosa y chaco para nosotros están allá pegados no nos confunda pastor y me decía mi hermana tengo unos testimonios tremendos de lograr de Dios esa es una guerrera de oración ponémela esa es una guerrera una santa una bendita te bendigo y que doy gracias a Dios por tu vida madre alabado sea el nombre del Señor ahí en formosa en clorinda tremendas bendiciones y por la oración porque la oración tiene poder si usted tiene buen oxigenado su ser usted todo funciona normalmente por eso Pablo San Pablo dijo oren sin cesar orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu aleluya la oración aquí adentro tiene que ser una cosa constante que usted está hablando de otra cosa acá adentro en la lengua viste acá adentro póngale el cassette el CD el chufe ese el pendorcho ese el pen el pen el pen drive la oración no pare nunca de orar amén estos era la iglesia recién nacidita recién nacidita perseveraban unánimes en oración verso 14 del versículo 1 del capítulo 1 de hechos con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos ahora mire vamos a hablar un poquito de la iglesia déjeme aquí lo mencionamos que es la iglesia la iglesia somos nosotros la iglesia no es el edificio la iglesia la componemos todos los jóvenes los muchachos mayores los niños las mujeres porque remarca acá no solo estaban mencionados los varones dice también las mujeres aunque no ponemos nombre ponemos nombre de María porque María era muy notoria era la madre de Jesús y los hermanos pero fíjese que se incluyen todos todos incluidos la iglesia del Señor el bebé que está en brazos de la madre por allí es parte de la iglesia del Señor claro vamos a ir a a Mateo 16 Jesús dice alguna cosita permítame rápido y breve Mateo 16 porque se dirige a Pedro Jesús pero realmente está sentando un principio de la iglesia no de Pedro hay gente que dice habla de Pedro y realmente no habla de Pedro habla de nosotros nosotros somos todos Pedro ¿sabe que significa Pedro? piedra decía que está a todos lados vos sos una piedra el mundo cuando dice eso dice una cosa peligrosa porque dice pero usted no usted dice Cristo es la roca eterna y yo soy una piedra en Cristo soy una roca en Cristo ¿estamos de acuerdo? y usted y yo conformamos el edificio piedras vivas dice vosotros también como piedras vivas sed edificados allá lo dice Pedro también fíjese que esto se lo dice Jesús a Pedro capítulo 16 y verso 18 y yo también digo pues que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿sabe que le dice? mira tranquilo Pedro Pedro vos y todos los que sean como vos que sean mis seguidores son piedras vivas en el edificio de la iglesia del Señor y la iglesia del Señor tiene autoridad contra las puertas del Hades de la desgracia de la muerte del infierno la iglesia del Señor tiene autoridad contra los espíritus inmundos contra el mismo diablo que está vencido y derrotado recién cantaba el coro una hermosa canción al respecto recuerda usted ¿sí o no? por eso aquí el Señor evidentemente le está dando a Pedro la clave Pedro la iglesia no te preocupes por el edificio si tienen edificio mejor pero si no tienen edificio al aire libre reúnanse júntense o permanezcan en un altillo yo ya estaba allí en Hechos era una posento alta un pequeño lugar arriba el otro día estuve en un lugar en el centro de Buenos Aires había una escalera un lugar en un la verdad un lugar misterioso era una escalerita así finita decía un cartelito escrito a mano iglesia evangélica pentecostal no sé cuándo suba daba miedo entrar ahí pero empecé a subir y escuché gente cantando dios son mis hermanos wow al lado calle corrientes y la calle la otra calle no sé yo conozco Buenos Aires al lado un restaurante importante que había allí yo fui al restaurante me dieron una milanesa que era una suela un restaurante muy lindo que se yo una porquería de comida pero al lado una puertita estrecha una escalera desvencijada cartelito escrito a mano humildecita en pleno centro de Buenos Aires y un grupo de queridos hermanos eran como las once de la noche y estaban alabando al Señor allá arriba en un aposento alto bendecía al Señor viendo a mis hermanos yo no los conozco pero cantan las mismas canciones tienen el mismo espíritu y estamos unidos en Jesús porque la iglesia la iglesia la iglesia somos nosotros rocas piedras y sobre esta roca se seguirá edificando y habrá otros que vendrán y seguirá creciendo la estructura magnífica de la iglesia de Cristo que pisa sobre la tierra el reino de los cielos está aquí construyéndose aleluya amén gloria a Dios por eso es que la iglesia del Señor tiene cosas singulares que vamos a tener que estudiarlas mientras vamos mirando y leyendo el libro de los hechos pero déjeme terminar con esta este momento final del capítulo 2 de hechos sobre esto y que sabe cuál fue la declaración de Pedro Jesús dijo la iglesia es aquellos que hablan aquellos que declaran y los que declaran que Jesucristo es el Señor esa es la iglesia los declarantes los predicantes los predicadores los los proclamadores usted y yo no nos podemos callar la gente a veces algunos se aburren de vernos y se enojan de vernos pero usted y yo no podemos dejar de hablar no podemos dejar de decir esta verdad de que Cristo es el Señor que murió por nosotros y hoy vive y nos ha dado vida aleluya ya capítulo 2 del libro de los hechos y llegó al final en 5 minutos cuando llegó el día de Pentecostés unos pocos días después de ese suceso anterior donde ellos empezaron a orar 10 días más o menos 10 días juntos llorando ellos hicieron allí hasta vivían ahí se quedaron allí cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Dios bendiga esta palabra dos o tres cositas finales número uno interesante porque dijimos estaban allí clamando y orando Jesús le dijo oren esperen permanezcan juntos van a ser ustedes investidos con poder de lo alto el Espíritu Santo prometido del Padre y va a ser derramado eso permanece en la iglesia hoy usted y yo estamos en esa misma unción en ese mismo mover del Pentecostés algo pasó allí y dos o tres cositas se remarcan en estos pocos versículos del uno al cuatro número uno que estaban todos que bueno por eso que usted y yo queremos que estén todos tenemos que procurar que todos estén vengan todos vengamos adoremos al Señor vengan todos tal vez por eso procuramos fechas especiales para decir hay una fecha especial bueno hay gente que hace falta no sé regalarle como espejitos de colores alguna cosa para que se sientan atraídos bueno haga lo que sea compre un caramelo tráiganlo en taxi busque un Uber lo que sea pero no saltar a los tacheros por ahí no 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 está bien haga lo que quiera pero qué bueno porque estaban todos qué bueno es que sería que mañana el día del Señor estaremos a la mañana y después a las 19 horas también aquí qué bueno o usted allí que nos ve por televisión que vaya a aquella capilla aquella iglesia pequeña grande como sea la suya es la mejor vaya allí lleve a toda su casa que estén todos al que le cuesta levantarse sacudilo y levantalo vamos vamos salustiano son las 12 se te va a hacer tarde para dormir la siesta vamos estaban todos y cómo estaban ellos dice allí que unánimes qué significará unánimes significa que escuchá que tenían un mismo sentir un mismo espíritu hablaban del Señor no hablaban de las pavadas que a veces habla el pastor que se pone a hablar del fútbol y esa cosa hoy empatamos escuchen eran de un mismo espíritu de un mismo sentir de un mismo ánimo ellos estaban allí adorando al que vive aquí no venimos me escribió alguien me escribió alguien no sé de qué lugar de una provincia por allí y me pregunta pastor está bien que en la iglesia se juegue al ping pong parece que tiene una conversación al respecto si se puede o no jugar al ping pong y me lo preguntaban a mí qué es eso yo a lo único que juego al ajedrez o al tatetí pero es muy violento eso para mí imagínate ping pong ping pong ping pong mire en la iglesia en la iglesia usted y yo venimos a estar juntos si podemos saltar saltamos si podemos danzar danzamos si podemos jugar jugamos si podemos compartir si podemos tomar todo en el orden de Dios en el respeto de Dios en lo santo de Dios pero unánimes respetándonos mutuamente arreglando las cosas si hubiera alguna desaveniencia desacuerdo algo arreglándolo mirándonos a la cara recién me entusiasmó porque vi dos que se abrazaron con un reencuentro hermoso me encantó verlo y me emocionó casi hasta las lágrimas después le voy a decir quiénes son están acá adentro qué lindo eso ¿no? unánimes unánimes ahora además dice estaban todos unánimes y como estaban y estaban juntos eso significa proximidad ¿sabe qué tan valioso es que usted y yo vivamos juntos? la proximidad nos permite una comunión que siempre es edificante que usted y yo no andamos solos no andamos ahí como ovejitas desamparadas sino estamos entrelazados unidos articulados por las coyunturas dicen otro texto por allá que todas se ayudan mutuamente venga mañana que tengo que hablar sobre este tema quiero que venga a escucharme no sé si lo transmitiremos por la televisión digo esto para hacerlos venir nada más pero estaban juntos hermanos por eso usted más vale estar juntos con los hermanos que estar juntos con el mundo usted hay cosas que no puede dejar de venir juntos y sube al colectivo está junta con la gente que venga en ese mismo colectivo que va a hacer a veces usted dice para qué subí en este colectivo pero usted va al trabajo y usted tiene que estar juntos a la fuerza con los que trabajan así es con usted tiene que soportar cosas y a veces ser arrastrado por sus cosas pero venir aquí a estar juntos que maravilla y encontrarnos mirarnos a la cara reconocernos que lindo es hay cada cara aquí pero te miraba vos Cristian y dije mirá ya lo veo a mi hermano que lindo que sos cachetón hermoso porque ellos no solamente estaban en un mismo espíritu no solo estaban eran todos sino que también estaban juntos hermanados comunicados orando unos por los otros sosteniendo uno los brazos del otro enseñándonos unos a otros por eso es tan importante el valor de la comunión entre nosotros es una unión en común cuando usted va a hacer algo pida la oración pida el consejo esté atento no se atropelle no andamos en luz como el Señor está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado que linda que es la iglesia del Señor como amo su iglesia como la amo aplausos aplausos